Una veredita alegre Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolia, roceada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cúculi se ríe y la ventana se agila Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y el tuantaranda renunce en la acera la taranda Te lleva hacia los aguantes y a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que te arrullas con tacetanes bordados Tacón de chapín de seda De fustes almironados Es un caminito alegre O luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y el tuantaranda renunce en la acera Al andar, y el tuantaranda renunce en la acera